No nos preparamos porque en instantes vamos a conversar con Carlos Mesa. Él está en La Haya y desde La Haya responderá preguntas de No Mentirás sobre cómo lo hizo Bolivia, si tenemos que ser optimistas para esperar un resultado del máximo tribunal de La Haya, qué pasa con Chile, el periodismo chileno y el tema marítimo. Les vamos a contar que la última entrevista que hicimos aquí en No Mentirás con Florcita Motuda, el diputado chileno, fue reproducida en la televisión chilena y ahí se va a ver cómo es que el periodismo chileno trata la demanda marítima de Bolivia. Nos preparamos para hablar de La Haya. Vamos al presidente Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Y la prueba de que el problema existe es que hoy lo estamos discutiendo. Levantemos nuestra voz por nuestro litoral que pronto vendrá Bolivia otra vez. Este primer día de alegatos, la exposición de abogados chilenos nos fortalece, alimenta todos los argumentos. La dificultad con esta causa que presenta Bolivia es que es pura ficción. No guardan un parecido con la realidad documentada histórica. Ningún abogado, ni agente chileno... Vamos al presidente Lagos y al gobierno de Chile a buscar con nosotros una solución definitiva a nuestra demanda marítima. Chile no tiene temas pendientes con Bolivia. Y la prueba de que el problema existe es que hoy lo estamos discutiendo. Lo que ahora Chile tiene que trabajar es algo muy complejo. Chile tiene que intentar demostrar ante la corte que los actos unilaterales del Estado chileno no pueden ser considerados como jurídicamente exigibles. Los compromisos que Bolivia... No están queriendo desonce, no están queriendo recuperar... Si me permite, por favor. Que Bolivia está pidiéndole a la corte que la corte establezca que Chile tiene la obligación de sentarse a negociar con Bolivia para como resultado de esa negociación otorgarle un acceso soberano al mar. Y el presidente Morales incluso ha mencionado el concepto de relaciones diplomáticas como un camino. ¿Pero están dadas las condiciones hoy para restablecer relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Bolivia? Yo creo que se pueden preparar. Bolivia ya dijo lo que tenía que decir y nosotros hoy tenemos la palabra de alguien que nos puede contar desde la primera línea con un conocimiento histórico, también periodístico, con la presencia en el lugar de los hechos lo que ha ocurrido. Porque ahora Bolivia ya habló y hay que esperar la última participación de Chile y finalmente lo que decida el Tribunal de La Haya. Nos vamos con un contacto vía Skype hasta La Haya para conversar con el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por atendernos, Carlos. ¿Qué tal, Jimena? Muy buenas noches. Un verdadero gusto conversar contigo y a través tuyo y de No Mentirás con la audiencia del país. Bueno, Bolivia ya dijo lo que tenía que decir, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente hoy día Bolivia cerró su última participación. Ahora solo queda esperar el último alegato de Chile el día miércoles. Ahí terminan los alegatos orales y la Corte se reunirá para dar el fallo definitivo sobre el tema de la demanda. ¿Qué es lo que ha dicho Bolivia? Lo que hay que sacar en limpio para el entendimiento, por favor, del boliviano común. Lo que Bolivia tenía que hacer era primero, obviamente, redondear su argumentación planteada ya en dos oportunidades en la semana que corre, o perdón, en la semana anterior, y luego desmontar los argumentos de Chile presentados en la respuesta que Chile le dio al alegato boliviano. Creo que cumplió los dos objetivos con gran éxito. El primero de ellos, establecer esta lógica incuestionable de que el conjunto de compromisos hilados, coherentes, en el largo plazo, desde 1920, durante casi un siglo, que Chile ha hecho de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar, como una prueba de que hay un elemento jurídicamente exigible que Chile debe cumplir con Bolivia. Y segundo, desmontar los argumentos basados en dos criterios. Uno, insistir, por parte de Chile, de que el Tratado de 1904 es el punto referencial fundamental de la relación de límites entre Bolivia y Chile. Lo que es sorprendente porque ya fue desmontado, no por Bolivia solamente, sino por la propia Corte el 24 de septiembre del 2015, su primer fallo, donde establece que el Tratado es muy importante, pero que no ha resuelto los temas pendientes entre ambos países. Y segundo, el intento de Chile de demostrar que lo que hizo a lo largo de casi un siglo fueron simples acercamientos o aproximaciones de carácter político, negociaciones de buena voluntad, pero que no tenían ningún carácter vinculante. E intentó, de manera muy, diría yo, imaginativa, el tratar de decir que lo que Bolivia proponía en un documento, solicitar un acceso soberano al mar que era respondido en otro documento por Chile, querían decir cosas totalmente distintas. Y en el día de hoy nuestros abogados demostraron exactamente que sí hubieron esos compromisos y que tenían un carácter no solamente de instante, sino incluso de tratados, aunque no tengan una forma en el sentido clásico de la palabra tratado. Carlos, ¿todo lo que ha ocurrido era previsible de parte de Bolivia o Bolivia ha sorprendido con algo? Bolivia ha hecho un énfasis que no es que no se hubiera tomado en consideración en el pasado, pero que no tenía la fuerza que se le ha dado ahora. ¿Cuál ha sido ese énfasis? Que hay que considerar que los compromisos de Chile tienen un carácter bilateral, lo cual era ya obvio porque lo había presentado Bolivia como el corazón de su demanda y el elemento complementario de la multilateralidad, no solamente en virtud de las 11 resoluciones de la OEA desde 1979 a 1990, sino también de lo que significa el documento fundamental, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 3, inciso 2, que establece la obligatoriedad de los estados que tienen diferendos entre sí de resolver pacíficamente en aras de la justicia y la seguridad los problemas existentes bilateralmente. Estos elementos, la multilateralidad, ha sido un aspecto en el que Bolivia ha hecho un énfasis especialista. Y de parte de Chile, ¿lo que ha dicho Chile era lo previsible o ha sorprendido Chile con algo? No, diría que era lo previsible porque la situación de Chile era jurídicamente más compleja, porque su base argumental desmoronada en el fallo de la excepción de incompetencia lo obligaba a Chile a tratar de demostrar algo extremadamente difícil, que la sucesión de compromisos formales, solemnes y a través de documentos bilaterales no tiene un carácter de implante, no tiene un carácter sobre todo de exigencia de carácter jurídico y que no puede ser considerado ni como una sucesión coherente en el tiempo ni como compromisos que tengan otro objeto que el carácter político. Y esos elementos Chile no los ha podido demostrar. Bolivia precisamente esta mañana a través de nuestros abogados demostró que hubo una continuidad, una continuidad como parte de una estrategia chilena, de reparar un daño que Chile era consciente que le había hecho a Bolivia al quitarle su litoral con una oferta formal de otorgarle un acceso soberano al mar mediante un puerto y dos que esa secuencia coherente entre sí demuestra sobre todo en las notas de 1950 y en la negociación de Charaña de 1975 que hubieron compromisos formales e inequívocos que no dan lugar a interpretaciones de oferta de negociación para otorgarle una soberanía a Bolivia. Carlos, a ver, ¿quién lo habrá hecho mejor? Yo sé que no le puedo pedir a Carlos Mesa una posición neutral, sé que no le puedo pedir objetividad, ¿por qué? Porque para empezar muchos cuestionan de que exista la objetividad, pero sí le podemos pedir a Carlos su racionalidad y su honestidad intelectual. ¿Quién lo habrá hecho mejor hasta ahora en la Haya, Carlos? Yo creo que el concepto de quién lo hizo mejor tiene que ver con el concepto subsiguiente o subsecuente de quién tiene los argumentos más sólidos. Y en este sentido, los abogados chilenos hicieron esfuerzos extraordinarios por tratar de defender argumentos independibles. Si cuando un abogado chileno te dice mire usted el documento de Austria Gutiérrez de 1950 que le pide a Chile encontrar un camino de negociación para otorgarle un acceso soberano al... Y mire usted el documento de 1950 que le responde a Austria Gutiérrez el canciller de Chile Walker Larraín que dice buscar las fórmulas más adecuadas para otorgarle a Bolivia un acceso soberano a un mar después de una negociación. Tratar de decir y eso es lo que intentó el abogado que habían palabras distintas en el ámbito de lo adjetivo pero no en el ámbito de lo sustantivo para pretender decir que lo que pedió Bolivia no era lo que respondió Chile. Esto era simplemente un sofisma que era imposible de demostrar. En modo tal que desde el punto de vista de la retórica te podría decir que Chile hizo los mejores esfuerzos pero cuando tú demuestras que las negociaciones sucesivas desde 1920 hasta 1987 establecen dos criterios negociación y oferta de acceso soberano al mar es muy difícil que tú puedas decir que los abogados bolivianos no establecieron con claridad esta demostración. Lo que los abogados bolivianos demostraron palmariamente y creo que por eso puedo decir que la defensa de Bolivia o la organización de Bolivia para decirlo mejor estuvo más trabajada es que demostraron dos cosas básicas o incluso alguna más. Primero la sucesión en el tiempo desmontar la idea de que hubo un momento mágico ¿cuál fue el eslabón perdido? pregunta Chile no, no hay eslabón perdido porque el conjunto de las ofertas forman parte de una estrategia histórica de Chile y en todos los casos es consecuente una con la otra Segundo el elemento que tiene que ver con la multilateralidad como un elemento obligatorio también de cumplimiento por los estados miembros de organizaciones internacionales Tercero el concepto de que hay que unir el medio con el fin es decir el medio es la negociación el fin es otorgarle un acceso soberano al mar Monique Chemillier hizo una extraordinaria demostración de esta lógica y además complementó con un elemento adicional que es la corte siempre tiene que fallar en derecho y el concepto de derecho a veces no está vinculado al concepto de justicia pero en este caso dijo Monique Chemillier los argumentos jurídicos conducen a un fallo en justicia en derecho y en justicia y dijo algo muy bonito una metáfora que estaba vinculada a la propia estructura de la corte dijo esta corte se llama y no es gratuito corte internacional de justicia no corte internacional de derecho esto que quiere decir que la justicia es el objetivo final de administración de esta carlos hemos visto los alegatos falta todavía lo de chile tenemos motivos razones los bolivianos para esperar con optimismo el fallo si yo siempre hago un distingo entre el concepto de optimismo que siempre tiene el peligro de decir el optimismo es parte de una voluntad subjetiva que tiene que ver con el carácter de una persona y a veces puede ser entendido como ah es un buen deseo no yo creo que aquí lo que tenemos es la posibilidad de esperar un fallo favorable a Bolivia porque los argumentos de Bolivia son sólidos porque fueron demostrados palmarizmente y porque el equipo jurídico tanto boliviano como internacional se comportó con una gran solidez y con una gran brillantez y en consecuencia la suma de los alegatos escritos de nuestra memoria y de nuestra réplica y los alegatos orales con los fundamentos jurídicos que los respaldan nos permite esperar un fallo posible Carlos hemos visto presencia de periodistas chilenos en la Haya hemos visto algunas entrevistas grupales con Carlos Mesa y alguna frente a frente con un solo periodista la pregunta ¿cómo trata cómo aborda el periodismo chileno la demanda marítima de Bolivia? dos consideraciones sobre ello primero hay una suerte de embanderamiento de una causa que para Chile los periodistas la asumen como propia y que por lo tanto de algún modo a veces uno piensa que están representando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile aunque ya hablando en privado con algunos periodistas por cierto serios de Chile la respuesta era lo que pasa es que usted no nos ha visto preguntar a nuestros propios funcionarios si somos tan duros en un caso como en el otro habría que debatirlo en todo caso diría yo que hemos recibido yo en lo personal preguntas que pueden ser consideradas agresivas pero dentro del contexto de lo que es periodísticamente entendido cuando un periodista hace un trabajo de investigación y cuando un periodista trata de demostrar que quien responde no tiene consistencia pues obviamente hace preguntas que pueden parecer muy duras y uno está obligado a responder con tranquilidad con autocontrol y entendiendo que no hay ningún límite para las preguntas eso es lo que un periodista debe hacer en su trabajo por lo tanto debo decirte en lo particular que yo no tengo ninguna queja con relación a las entrevistas que he recibido de parte tanto grupal como tú decías como individual de periodistas bueno yo le cuento Carlos que yo también tengo ganas de embanderarme yo también tengo la tentación de sentir que soy parte de la cancillería pero no soy ni parte de la cancillería ni me puedo embanderar por un sentido de responsabilidad y se lo preguntaba porque si se ve frecuentemente eso que usted muy bien llama el embanderamiento usted dice que no lo cuestiona pero usted es periodista y eso no es lo mejor no definitivamente Jimena yo creo que uno de los grandes desafíos y es algo que tiene que entenderlo la opinión pública y nuestros compatriotas es que nuestros periodistas deben trabajar con absoluta independencia del embanderamiento en lo que hace a la responsabilidad profesional y tienen que ser igual de agudos cuando entrevistan a una autoridad boliviana que cuando entrevistan a una autoridad chilena aunque su corazón estén absolutamente vinculados con la causa marítima yo creo que el profesionalismo nunca puede dejarse de lado quiero que escuche por favor quiero que escuche Carlos Mesa primero contarle a Carlos Mesa que hicimos una entrevista este día viernes en No Mentirás con el diputado conocido como Florcita Motuda en Chile estamos hablando del diputado Raúl Alarcón quien pide mar para Bolivia pero con algunos matices que luego los vamos a comentar lo que quiero que escuche brevemente Carlos Mesa es primero saber que la prensa chilena está totalmente pendiente de lo que estamos diciendo en Bolivia porque la entrevista que nosotros hicimos este viernes la reprodujeron en la televisión nacional de Chile y quiero que escuche Carlos Mesa como comenta el periodismo chileno esa entrevista ¿Usted lo imagina a Sebastián Piñera firmando un papel que diga que se concede una salida soberana a Bolivia? ¿Usted lo imagina a Piñera que es el presidente de su país haciendo eso? Lo que imagino yo es ver a un representante de Perú ¿Quién crees que no están sin presidente? Ahí están las declaraciones de Florcita Motuda Francisco donde él dice claramente salida al mar para Bolivia pero desde su emocionalidad porque tiene una hija que es mitad boliviana que es Olivia y mitad chilena o sea claramente dice que no es por algo racional Yo separaría lo que escuchamos La primera parte es lo que se llama la escuela o corriente idealista Todos somos hermanos Todos Sin fronteras Pases amor Ideal Idealista Y eso tú lo consultas con la historia con los hechos con la realidad es otra cosa En la segunda parte parece que no ha escuchado Florcita Motuda Que falta el tercero A Televisión Nacional María Luisa Don Raúl Alarcón es el vivo ejemplo de por qué la educación cívica tiene que volver urgente porque dice yo no soy experto yo no soy abogado pero después argumenta súper jurídicamente como tiene como estas dos partes muy desde la emoción el idealismo político muy Wilson a Pedro Wilson le gusta esto muy Liga de las Naciones y después como bueno y ahí se pone chileno porque él es autoridad de la república al final del día entonces como que se acordó así como uy voy a dejar tranquilo así un ratito entonces es complicado porque está o no está porque no se me acuerdo su argumento emocional la parte final es razonable es razonable impecable efectivamente pero su argumento emocional para pedir mar para Bolivia ¿nos perjudica en este momento? no como diputado no porque es un diputado de todo el derecho a expresarse pero el grueso de la sociedad chilena y del estado chileno dan otra que no es el rechazo ese idealismo si tú tú no rechazas el idealismo sino que lo contrastas con la vida la cotidiana idea como se mueve el mundo en todos los planos hay idealistas que se caen los pobres ¿quién puede estar en desacuerdo? ¿cómo puede estar? todos estamos de acuerdo Cita Motuda plantea un tema bien interesante yo hablo desde la simpatía él no tiene el monopolio de la simpatía por Bolivia tú me preguntabas hace 5 años yo estaba mucho más dispuesto a acceder a alguna salida a alguna solución en beneficio de Bolivia yo pero el problema es que aquí no tienen con simpatía no solamente aquí no dejamos de ser simpáticos contra Bolivia o con yo logro empatizar con Bolivia Carlos eso es algo de lo que comenta la prensa chilena y quiero saber cómo lo escucha por favor aquí hay un gran equívoco Jimena aquí hay una percepción de parte de la opinión pública chilena de los periodistas chilenos e incluso de los políticos chilenos de que lo que estamos preguntándoles es si tienen ganas si les parece bien si les gustaría si es realista si es parte de lo que la opinión pública quiere darnos un acceso soberano al mar o no y ahí está la confusión aquí no estamos en una encuesta ni les estamos preguntando cuánto les gusta darnos o no darnos un acceso soberano al mar aquí estamos en un juicio internacional ante la corte internacional de justicia el órgano más importante de las naciones unidas que va a emitir un fallo y si ese fallo es favorable a Bolivia ese es un fallo vinculante y de cumplimiento obligatorio que le pondrá a Chile la gran pregunta que ya Chile está respondiendo de antemano de manera muy negativa de si realmente es el país que dice ser es decir un país democrático de siglo XXI que respeta las instituciones internacionales y nacionales y que respeta el derecho internacional este es el equívoco a mí la opinión de un diputado me parece muy bien y lo celebro que esté dispuesto a que Bolivia tenga un acceso soberano al mar y me parece muy interesante que los periodistas comenten lo que acabamos de escuchar pero este no es un tema subjetivo de comentarios este es un tema de que si hay un fallo favorable a Bolivia Bolivia tendrá un fallo vinculante de carácter obligatorio que no es de voluntario cumplimiento por el buen humor o mal humor de las autoridades o los ciudadanos de Chile Carlos y para que fuera posible esto que ha habido recordar lo que pasó en 1950 en diferentes momentos de la historia creo que este es un momento importante para reivindicar el valor de la historia del estudio de la historia Carlos porque sin eso nada de lo que está ocurriendo ahora podría haber pasado ese es un tema en el que insisto muchas veces y lo vuelvo a hacer ahora que bien aprovecho la pregunta es una demostración de algo que los bolivianos tenemos que empezar a asumir como propio es la demostración de que Bolivia hizo bien las cosas y lo hizo bien a lo largo de la historia y que nuestro ministro Daniel Sánchez Bustamante en 1910 y el embajador Ostra Gutiérrez en 1950 y el gobierno del presidente Báser en 1975 y el de Paz Extensor en 1987 tenían un objetivo común con una estrategia clara con una reivindicación que permitió construir un caso jurídico y por supuesto hay que hacer un destaque del planteamiento inteligente del gobierno del presidente Morales que reunió todos esos antecedentes históricos todas esas acciones diplomáticas que fueron hechas inteligentemente seriamente y con mucha responsabilidad por nuestros diplomáticos para construir el caso que nos permite estar al borde creo yo de un fallo favorable al país este es un elemento para decir terminemos con la autoflagelación de suponer siempre o de afirmar siempre que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal hecho lo cual no es correcto pero también para Chile digamos el tener la historia para que ellos puedan recorrer argumentos y tratar de exponerlos digo porque a veces la gente dice no como voy a estudiar yo historia que interés puede tener que yo estudie historia como carrera profesional y parece que si hoy nos está demostrando el valor de la historia es inmenso ah si sin ninguna duda aquí en el concepto de lo que tu acabas de plantear está la necesidad del conocimiento de nuestro pasado para comprendernos mejor y proyectarnos mejor eso es una cosa genérica y amplia para todos pero el estudio histórico la acumulación de argumentos históricos el recoger las fuentes de origen y los documentos que fueron los que dieron lugar a esta demanda jurídica es imprescindible y por supuesto no hubiéramos podido llevar adelante este trabajo si no hubiéramos combinado el dominio de carácter jurídico de nuestro equipo jurídico nacional e internacional y la acumulación de elementos históricos que trabajaron nuestros historiadores e investigadores sin ninguno que juega Perú Carlos porque muchos dicen ustedes quieren que todo lo reserva Chile pero esto no se arregla sin Perú que juega Perú aquí hay que plantear siempre la respuesta de fase 1 y fase 2 en la fase 1 la demanda no puede ser de otra manera es única y exclusivamente contra Chile por la razón elemental de que Perú no nos arrebató ni un solo centímetro cuadrado de territorio en nuestro litoral y por lo tanto en esta primera fase Perú no juega ningún rol pero evidentemente después del fallo pueden haber opciones yo no quiero adelantarlo no debo no puedo adelantarlo porque es parte de la estrategia boliviana cual será una vez que conozcamos el fallo ojalá favorable a Bolivia la estrategia de post fallo que es tan igual o tan importante o más importante que lo que hemos avanzado hasta ahora por lo tanto dejo pendiente la respuesta no es que no la quiera responder sino que tú comprenderás que es parte de la estrategia que Bolivia tiene que trabajar en un ámbito de confidencialidad de prudencia para que cuando se abra una negociación no hayan cosas predeterminadas o preconcebidas o prejuiciadas y vuelvo a preguntar esto que ya se lo pregunté antes a Carlos Mesa ¿qué puede jugar el Papa Francisco si hay un fallo favorable a Bolivia? La comunidad internacional y el Papa es parte de ella y una figura muy relevante de la comunidad internacional puede jugar un rol muy importante todo dependerá de si Chile insiste en lo que nos ha adelantado de manera que es preocupante Chile a través del expresidente Frey en presencia del presidente Piñera y esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en la conferencia de prensa de la salida después de nuestro último alegato insistía en que nadie puede obligar a Chile a ceder territorio y que Chile no está dispuesto a aceptar que nadie lo siente a la mesa de negociaciones en esa dirección y esto vuelvo sobre el punto no es otra cosa que no entender la base la base es nadie está obligando a Chile a otra cosa que lo que el propio Chile se obligó a hacer pero vamos a suponer que Chile no quisiera aceptar este fallo Bolivia tendrá que trabajar con la comunidad internacional para decir ya no quiero deseo me parece justo no no tendrá en la mano esto es lo que esperamos un fallo que establezca el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio que nos permita llevar adelante una campaña en esa dirección pero no quiero adelantar nada hasta tanto el fallo no se conozca pero indudablemente el Papa allí jugaría un papel muy importante ya explicó Carlos Mesa que el equipo jurídico de Bolivia actuó con solvencia y con brillantez la pregunta una evaluación de lo que hizo por favor Eduardo Rodríguez Belcé nuestro agente yo creo que Eduardo Rodríguez ha hecho una conducción extraordinaria del equipo yo creo que él ha trabajado no solamente en la presentación del caso abriéndolo a nombre del equipo jurídico en la Corte Internacional de Justicia que ese es el momento culminante donde tú ves a la persona digamos hacer una presentación pública no Eduardo ha sido nuestro embajador y agente en los últimos cuatro años y medio ha sido el coordinador del equipo jurídico nacional e internacional por sus manos ha pasado la estrategia y la discusión de los elementos de detalle de esa estrategia y por lo tanto no se puede menos que reconocer que ha hecho una coordinación extraordinaria que ha dado el resultado que hemos visto en estos días ¿Qué pasa con Sacha Lorenti el coagente? Y se lo pregunto porque han aparecido algunas críticas en esta jornada en Bolivia diciendo cómo es posible que Eduardo Rodríguez Belset durante cinco años esté al frente de todo y hoy en el último día el que más habla sea Sacha Lorenti un comentario sobre eso por favor Creo que uno tiene en este caso que celebrar lo que el equipo boliviano ha hecho efectivamente el embajador Sacha Lorenti ha tenido una participación en los últimos meses como coagente y no ha tenido la posibilidad de dirigir jurídicamente el equipo como lo ha hecho Eduardo Rodríguez Belset Desconozco las razones por las que distribuyeron los tiempos como lo han hecho y no quiero hacer un juicio de valor específico sobre los méritos que tenía cada uno de ellos para llevar adelante su trabajo pero creo que aquí lo que tienes que destacar es el concepto de un trabajo de equipo no quisiera en un momento en el que Bolivia ha trabajado con tanto éxito con tanta coherencia y con tanto sentido de equipo empezar a hacer valoraciones que pueden pensarse como subjetivas o prejuiciadas de mi parte simplemente decir que en términos del trabajo de coordinación sin duda alguna Eduardo Rodríguez Belset ha hecho un trabajo notable y hay que decir que la presentación del embajador llorente fue una presentación correcta y adecuada también públicamente Carlos más allá de que todos esperamos de que el fallo final sea positivo para Bolivia ya hay un triunfo de Bolivia por el solo hecho de que el tema de la demanda morítima de Bolivia llega a una instancia muy importante se socializa en el mundo en muchos países es decir eso ya es un logro yo diría que hay dos triunfos muy 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 claros muy incuestionables y que quedarán para la historia independientemente de lo que pase de aquí en adelante primero hemos sentado a Chile en el banquillo frente a la Corte Internacional de Justicia lo que hace muy pocos años parecía imposible después de la frustración de la Sociedad de Naciones de 1921 cuando la Corte cuando la Sociedad de Naciones nos dijo señores tal como ustedes han presentado su demanda no se puede ni siquiera considerar y era la petición de nulidad del tratado de 1904 se supuso que no había otro camino que ese era el único camino que la puerta se había cerrado y que no se volvería al abrir la puerta más allá del tratado a partir de los actos unilaterales de los estados y sentar a Chile en el banquillo del acusado hemos logrado un triunfo histórico incuestionable y el segundo sin ninguna duda el fallo de la Corte Internacional de Justicia el fallo que establece el fallo del 24 de septiembre del 2015 ante la excepción preliminar de incompetencia por parte de Chile premisa número uno esa especie de fetiche chileno del tratado de 1904 quedó desbaratada el tratado es importante y Bolivia lo respeta sin ninguna duda pero la Corte dice que el tratado no ha resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile lo que Bolivia dijo durante años de años de años la Corte lo ratifica y segundo señores chilenos el verdadero objeto de la controversia en consecuencia no es el tratado es si Chile tiene o no obligaciones jurídicamente exigidas ese es un segundo éxito porque la mitad del fallo diría yo ha sido ya dado en septiembre del 2015 lecciones para el país que deja este proceso primera lección recomponer nuestra visión sobre la historia de nuestro país primera lección no seguir con la lógica autoplagelante de que siempre hemos hecho las cosas mal y que nuestro pasado no es sino un gran charco de lo no es verdad segunda lección que si uno quiere tener un resultado exitoso requiere un trabajo serio coherente en equipo sin improvisaciones con profundidad y con profesionales del más alto tercera y última lección hay causas superiores y esta es una de ellas en las que la unidad está por encima de todo y la unidad no hipoteca las ideas personales de carácter político no hipoteca las ideas personales que puedan estar en absoluta contraposición con los gobernantes pero que no nos pueden hacer perder de vista la causa mayor que en este caso es el tema más importante de la política exterior delciana la causa amarilla ¿cuándo vuelve Carlos Mesa al país? en las próximas horas en las próximas horas estará y Carlos pasa esto de la Haya hay que esperar seis meses hasta que se produzca aproximadamente un fallo y en la agenda se reposiciona el 21F me imagino sin duda el 21F es un tema que no se reposiciona que nunca ha quedado de lado es un tema de gran importancia y que creo que es de primerísima prioridad para los demócratas que creemos que el respeto a la constitución que el respeto a la soberanía popular y que el respeto a nuestro voto el 21 de febrero del 2016 debe ser algo fundamental por lo que tenemos que luchar yo creo que este es un elemento permanente independientemente del tema del mar esto quiere decir no en vez del tema del mar ni después del tema del mar ni antes del tema del mar durante todo este tiempo eso no ha dejado de existir en nuestra condición de mente y nuestra condición de opinión que sigue siendo inalterable sobre la cuestión ¿cuándo y cómo lo va a contar Carlos Mesa esto como historiador? Tengo que trabajar rápidamente porque coincidió que se agotó la segunda edición de mi libro La historia del mar boliviano voy a tratar de sacar para las próximas una o dos semanas la tercera edición y por lo tanto el texto de esta parte de los alegatos orales tengo que escribirle inmediatamente llegando a La Paz y después espero que tenga la posibilidad de la cuarta edición rápidamente para poder ya contar lo que todos esperamos un fallo favorable al país Gracias Carlos por atender a No Mentiras desde la Haya No, por el contrario gracias a ti Jimena un gran abrazo